La anterior, primero pues los beneficios por supuesto, donde todo el tránsito pesado que sale del puerto y que va hacia la ciudad de La Paz, pues corresponde al 80%, en ello está de la carga, en ello se está mejorando de inicio lo que es la velocidad de operación, al pasar de 60 a 90 kilómetros por hora. Se está beneficiando a la población de 305 mil habitantes, la inversión que se tuvo en esta obra fue de 195.7 millones de pesos, se terminó el año pasado. El tránsito como veíamos, bueno el número cerrado es de 3.500 vehículos, de ellos una buena parte pues son vehículos pesados. La longitud 8 kilómetros, perdón, con un ancho de corona de 12 metros. Entre los trabajos que se realizaron en este tramo de los 8 kilómetros, se tuvieron cortes del orden de 570 mil metros cúbicos. Esto equivale a pensar en llenar dos veces el Estadio Azteca, que tiene una longitud de 105 por 68 y 40 metros de altura. Se mejora, por supuesto, el alineamiento tanto horizontal como vertical. En esta se puede apreciar cómo estaba y por dónde se atacó el tramo. Este es el camino viejo y esta es la modificación que se hizo mejorándolo. En lo que corresponde, durante todo el proceso de la obra, se estuvo trabajando todos los aspectos ambientales. Se recuperaron del orden de 23.500 individuos, le llaman, que corresponde a 18 especies. También se hicieron trabajos de recuperación en el aspecto arqueológico, del orden de 300 vestigios, con una edad que se calcula el orden de 10 mil años por el método de carbono 14. ¿Eso sería cuánto, señor presidente? Preside este evento de inauguración de ampliación carretera La Paz-Pichilingue, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies. El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cédric Iván Escalante Sauri. El director general de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Francisco Raúl Chaboya Cárdenas. El presidente municipal de La Paz, Baja California Sur, Rubén Muñoz Álvarez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Los invito a tomar asiento. A continuación, escuchamos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur, licenciado Carlos Mendoza Davies. Muy buena tarde a todas y a todos. Bienvenidos, señor presidente, a Baja California Sur, a esta, nuestra ciudad capital, La Paz. Es un gusto, como siempre, recibirlo aquí. Saludo, por supuesto, a las distintas personalidades que lo acompañan en este evento, al señor subsecretario, al señor director general y, por supuesto, a nuestro coanfitrión, el día de hoy al señor presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez. Saludo a los medios de comunicación y, por supuesto, saludo a todas y a todos aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales, amigas y amigos todos. Hoy es un día muy especial para el desarrollo económico y social de Baja California Sur. Inaura usted, señor presidente, una carretera de ocho kilómetros, sí, pero su longitud no hace justicia a los beneficios que traerá a los habitantes de La Paz y de todo nuestro Estado. Es una obra que su dimensión quizá no está en la longitud, sino en el beneficio que va a traer. Es una obra en la que debo decirlo, señor presidente, en lo personal y como titular del gobierno del Estado, hemos empeñado años de gestión ante la autoridad federal. Hay constancia expresa que desde el inicio de la administración que me toca a mí encabezar, lo he hecho y que afortunadamente hoy se vuelve una realidad. Hoy se garantiza a las y a los subcalifornianos con esta carretera al puerto de Pichilingue un mejor futuro. Esta obra nos conecta con el puerto y rompe en alguna medida, señor, el aislamiento insular de nuestro Estado. Agradezco por supuesto a usted su respaldo, su sensibilidad a nuestras necesidades, al autorizar la ampliación y modernización de esta, que es la carretera número uno de nuestro Estado. En nombre de las y de los subcalifornianos, si me lo permite el señor presidente de las y los paseños, de verdad le damos muchas, muchas gracias por este logro. Esta era una obra urgente. Por su relevancia logística, dala las condiciones de tráfico que se presentan en este tramo y que hoy las podemos ver. Porque además coinciden aquí dos actividades muy importantes para los habitantes del Estado. Por un lado, esta carretera es la vía de abasto y distribución de mercancías que vía marítima llegan a Baja California Sur a través del puerto de Pichilingue. Sin duda alguna, es nuestro principal punto de abastecimiento de insumos. Y por el otro lado, comunica a los habitantes de La Paz y a quienes nos visitan a nuestros turistas, con las principales balnearios, las principales playas de este nuestro municipio, como lo son Pichilingue, el Tesoro, Balandra, el Tecolote, el Coyote, entre otras. De esta manera, la combinación de turismo y actividades de recreación, más la circulación de trailers y unidades pesadas de carga de insumos necesarios, no sólo para nuestro desarrollo, sino para nuestra subsistencia, generan un tráfico importante que implicaba riesgos a la seguridad muy importantes de quienes todos los días, sin otra alternativa, la tenían que utilizar. Como lo señaló la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, diariamente, por estos ocho kilómetros, transitan 3.500 vehículos, de los cuales el 70% son transporte de carga y el 30% son transportes particulares. Esta carretera fue planeada y construida a principios de la década de los 70's, hace ya más de 50 años, y por ello, era necesaria su modernización para responder a las necesidades que hoy se presentan en virtud del crecimiento de nuestra población y también del crecimiento de nuestra actividad económica. Como lo he comentado, fue en el año del 2015 que me tocó iniciar las gestiones ante el Gobierno Federal para la tan necesaria modernización y ampliación de este tramo. Afortunadamente, señor Presidente, fue en su administración, en esta que usted encabeza, donde nuestra petición finalmente encontró eco. A nombre de todas y todos los circalifornianos, le agradezco la conclusión de esta obra significativa. Y Chilingue es el centro neurálgico para la recepción y salida de mercancías que abastecen a nuestro Estado y conecta con regiones emblemáticas a nuestros turistas. Le agradezco su compromiso con el desarrollo económico y social del Estado. Y si me lo permite, señor Presidente, quiero aprovechar su visita para comentarle sobre dos obras carreteras pendientes y que también son muy importantes para Baja California Sur, para que tome usted debida nota del planteamiento. La primera de ellas trata de la modernización de un tramo de tres kilómetros, señor Presidente, de tan solo tres kilómetros de la carretera federal transpeninsular a la altura del kilómetro 35 rumbo al norte de La Paz, en un tramo que se conoce como la Cuesta de la Virgencita. Aunque se trata de un tramo corto, su impacto será mayor ya que une dos tramos que ya fueron modernizados, es decir, hay carretera moderna de este lado y de este también y lo que falta es un tramo en el medio. Aunque se trata de un tramo corto, esto va a ser muy importante y va a generar mucha seguridad porque en esa cuesta se generan muchos riesgos y muchos accidentes. De realizarse esta obra, señor Presidente, seguramente redundará en mayor seguridad para automovilistas, para pasajeros, para transportistas. Y de hacerse las y los subcalifornianos mucho, mucho se lo agradeceríamos, como agradecemos el día de hoy esta obra que nos entrega. La segunda obra no es tan chiquita, señor Presidente, pero corresponde a lo que alguna vez platicamos con usted todos los gobernadores. Usted nos invitó a que pensáramos en un proyecto de alto impacto que acordamos con el gobierno federal que usted encabeza, buscaríamos la manera de impulsar para cada una de las entidades. En el caso de Baja California Sur, este proyecto se trata de libramiento sur poniente de nuestra ciudad capital que conectará la carretera que hacia el sur va, hacia Los Cabos y hacia el norte va en dirección de Tijuana y que hoy en día obliga a todos los que transitan en esa dirección a entrar a la Ciudad de La Paz, pero no por las orillas, por el medio de la Ciudad de La Paz, incrementando el tiempo de pasaje, pero además incrementando el tráfico de aquí de nuestra ciudad. Esta obra generará beneficios muy importantes, señor Presidente. Por un lado, evitará que el tránsito carretero de norte a sur y de sur a norte en nuestro estado tenga que entrar a la zona urbana de la Ciudad de La Paz, descongestionando el tránsito local y ahorrando al menos 35 minutos en el traslado. Y por el otro, se usará también por los habitantes de La Paz, conectando los ejidos de Chamecla, El Centenario, nuestro aeropuerto, con las colonias del sur de la ciudad, Carretera Los Planes y con esta propia carretera Apichilingue. Hemos concluido ya el análisis costo-beneficio de esta obra y el proyecto completo ha sido entregado ya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a su vez procure su registro ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esperamos, señor Presidente, pronto se conceda este registro, la autorización y la buena noticia de que ese proyecto habrá de materializarse en beneficio de las y de los subcalifornianos. Porque estamos seguros del gran impacto social y económico que ambos proyectos revisten, es que solicitamos con mucho respeto, con mucha responsabilidad, su valiosa intervención. Gracias a todas y a todos por la gentileza de su atención. Gracias de nueva cuenta, señor Presidente, por su visita a Baja California Sur. Lo invitamos a que regrese pronto, porque con usted siempre llegan buenas noticias para nuestro Estado. Muchas gracias. Enseguida, hace uso de la palabra el Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ingeniero Cédric Iván Escalante Sauri. Con su permiso, señor Presidente, distinguido Presidium, medios que el día de hoy nos acompañan, muy buenas tardes. La infraestructura para el transporte es un factor fundamental para el desarrollo económico y social de una región y, consecuentemente, la suma del desarrollo de las regiones es la suma del desarrollo nacional. La misión que el Gobierno Federal tiene asignado por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos que contribuyan al crecimiento de la economía y al desarrollo equilibrado del país. Ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios y logrando la integración de los mexicanos. En este sentido, el objetivo en materia de infraestructura carretera es el contar con un medio de transporte que proporcione accesibilidad entre comunidades, ciudades y regiones, reduzca los sobrecostos de transporte y ofrezca mejores condiciones de seguridad en los traslados al elemento más importante del sistema de transporte que es el usuario, ya sea este conductor o peatón. En todo el país y aquí en este maravilloso estado de Baja California Sur hemos venido cumpliendo ese objetivo al mejorar a través del programa prioritario de conservación de carreteras las condiciones de transitabilidad en los más de 1.400 kilómetros de red carretera federal libre de peaje y 162 puentes que componen la red que es jurisdicción de nosotros. Al día de hoy, se dispone de una red con el 95% entre regular y aceptable estado y solamente el 5% de toda esa red se encuentra en mal estado. Como usted nos ha instruido, señor presidente, tenemos el compromiso para que ese porcentaje en mal estado sea eliminado a corto plazo. Este es el momento como nos ha explicado el ingeniero Chavoya, esta modernización es un claro ejemplo de la intermodalidad entre medios de transporte ya que el tránsito de mercancías que se mueve diariamente es un poco arriba de los 9.000 toneladas del puerto de Pichilingue hacia el resto del estado. Entonces, esta intermodalidad se está dando al haber modernizado esta carretera y por supuesto, consecuentemente al hacer la reducción de los tiempos y seguridad en el transporte. En este es un momento para agradecer a las empresas que cumplieron en tiempo, forma y calidad esta importante obra y a las y los profesionistas de las oficinas de la ECT en el estado que participaron destacando la colaboración de los ingenieros civiles en la supervisión y aseguramiento de la calidad que aquí se llevó a cabo. Se dice que la mejor prueba de la capacidad es la acción, por lo que acciones como esta comprueban y validan la existencia de la voluntad de la Cuarta Transformación de contribuir al desarrollo regional en beneficio del movimiento de bienes y personas y también de que el lenguaje que estamos hablando en materia de infraestructura para el transporte es el lenguaje del cumplimiento que al final del día es el lenguaje de los hechos. Muchas gracias. estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos de La Paz de Baja California Sur nos da mucho gusto estar de nuevo en La Paz en este estado de Baja California Sur ya saben que amor con amor se paga que tenemos muchos años de conocer Baja California Sur los cinco municipios de este estado y ahora asistimos para inaugurar esta obra que ya el gobernador Carlos Mendoza ha descrito por su importancia para los ciudadanos de Baja California Sur solo decirles que estamos manejando el presupuesto público que es dinero del pueblo con honradez y por eso el presupuesto rinde alcanza sin aumentar los impuestos sin gasolinazos sin solicitar deuda para financiar el desarrollo de México estamos saliendo adelante con honestidad y austeridad republicana pongo el ejemplo vengo de Tijuana en un viaje aéreo de la aviación comercial por cierto de una línea de aquí de Baja California Sur ya no se usa el lujoso avión presidencial ya no utilizamos helicópteros ya se terminaron todas esas extravagancias y esto nos permite ahorrar la austeridad no es un asunto solo administrativo es un asunto de principios y además nos permite contar con más presupuesto cuando llegué a la presidencia en el primer año 2019 ejercimos solo 800 millones de pesos un año anterior el último año de la presidencia del licenciado Peña se habían ejercido tres mil seiscientos millones de pesos de tres mil seiscientos a ochocientos pero parece que ya se olvidó que se desapareció o se canceló el llamado estado mayor presidencial cuidaban al presidente de México ocho mil elementos por eso ese enorme gasto yo no traigo guardaespaldas el que nada debe nada teme y esto ha significado liberar fondos ya el año pasado no fueron ochocientos fueron seiscientos millones repito de tres mil seiscientos a seiscientos tres mil millones de ahorro por eso nos alcanza el presupuesto por eso hemos destinado en dos años treinta y cinco mil millones de pesos sólo a dar mantenimiento a las carreteras del país treinta y cinco mil millones para que no haya baches para garantizar la conservación en buen estado de las carreteras y lo vamos a seguir haciendo por eso me da mucho gusto inaugurar esta ampliación de la carretera en la paz y tomo en cuenta tomo nota como lo mencionó el gobernador de sus peticiones particular lo del libramiento de la paz vamos a revisar el proyecto y vamos a seguir apoyando el desarrollo la creación de infraestructura en baja california sur mañana voy a supervisar el proyecto para la construcción de una nueva planta de generación de energía eléctrica en baja california sur la comisión federal de electricidad va a garantizar que no haya apagones que siempre se tenga energía eléctrica y voy a reafirmar el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz al contrario se van a mantener los subsidios en tiempos de mucho calor aún con la situación extraordinaria que se está viviendo por la crisis en Texas sobre todo por la falta de gas nosotros estamos resolviendo el problema en nuestro país y no vamos aunque aumente el precio del gas natural a aumentar el precio de la luz porque ahora se está manejando con mucha eficiencia y honradez el sector energético antes durante el periodo neoliberal solo importaban los negocios utilizaban al gobierno para sacar provecho en lo personal tenían secuestrado al gobierno solo les importaba saquear a México empresas sobre todo extranjeras que nos veían como tierra de conquista todo eso ya se terminó a robar a otro lado aquí ya no se permite la corrupción vamos a continuar luchando para transformar a nuestro país ya concluyo porque aquí el ingeniero Cedri hablaba de la importancia de la acción y tiene mucha razón en lo que plantea en estos tiempos es importante el pensamiento y la acción que es una de las definiciones de la política pensamiento y acción pero en épocas como esta de transformación que se tienen que enfrentar adversidades lo más importante es la acción y eso es lo que debemos de llevar a la práctica decía el general Francisco J. Mújica que gobernó Baja California Sur decía hechos no palabras por eso de manera resumida y ya termino les digo a todos los habitantes de Baja California Sur que van a llegar las vacunas que ya empezó la campaña nacional de vacunación y que no se detendrá así como ya se está vacunando en Loreto a todos los adultos mayores así va a suceder en los cuatro municipios restantes de Baja California Sur vacunación universal que significa para todos y vacunación gratuita vamos a tener las dosis suficientes para proteger a nuestro pueblo me dio mucho gusto estar aquí participar en este acto de inauguración de la ampliación modernización de esta carretera y vamos a estar también mañana y siempre aquí en Baja California Sur muchas gracias en estos momentos el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del presidium realizarán el corte del historio inaugural de la ampliación carretera La Paz-Pichilingue Un, dos, tres Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.